Y tú, tú, ¿qué vas a hacer? Amor, me encantaría que nos casemos en un lugar mágico. Claro, y tengo el destino ideal, Guanajuato. Sí quiero, porque tiene lugares increíbles. Decidido. Vamos a tener nuestra boda de ensueño en Guanajuato. Y tú, ¿qué vas a hacer? Guanajuato vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Secretaría de Turismo.